Hola amigos, yo soy Kari. ¿Quieres aprender a hacer estas bombas de espuma? Mírenme. ¿Me diste? Ahora como lo paro, trae algo. Las invito a que me acompañen a ver este procedimiento. Y vamos a ocupar manteca de cacao, que es esta. Vamos a ocupar 15 gramos de manteca de cacao. Y esta manteca la vamos a llevar a baño maría para que se haga líquida. En otro recipiente vamos a agregar SCI. Es este, yo lo tengo así como en bolitas. Y de este vamos a agregar 20 gramos. Si lo tienen en polvo hay que ponerse mascarilla porque pica. Si se mete a las fosas nasales el polvito. Vamos a agregar 30 gramos de bicarbonato de sodio. Vamos a agregar 30 gramos de ácido cítrico. Vamos a incorporar todos nuestros polvos mientras esperamos que llegue nuestra manteca de cacao. Una vez que los incorporamos podemos ir agregando nuestra mica. Con el color que ustedes deseen darle vida a estas bombas de espuma. Yo voy a agregar este rosita, que me encanta. Para ver como queda nuestra espuma. Ya tenemos nuestra manteca de cacao bien derretida. Y ahora la vamos a agregar a nuestra mezcla. Ahora sí, con nuestras manos bien limpias y previamente desinfectadas con alcohol. Vamos a agregar la mezcla a nuestro molde. Hay que apachurrarla bien para asegurarnos que el molde está completamente lleno. Y la voy a dejar enfriar. Aproximadamente son 20 minutos para dejarla que se enfríe y poderla desmoldar. Así quedó nuestra bomba de espuma. Y la verdad es que hace una espuma deliciosa. Te invito a que la pruebes. Yo soy Kari y nos vemos en un próximo video.